Después de hacer la review de los MacBook Pro con el chip M3, también hace meses hemos visto el MacBook Air con el chip M2. En este vídeo vamos a compararlos, tanto el MacBook Air de 15 pulgadas como el de 13 pulgadas como este nuevo MacBook Pro con el chip M3. Y vosotros diréis, Manu, pero de base hay una diferencia de aproximadamente 400€, 700€, estaréis viendo la conversión por aquí. Pero hay una pequeña diferencia y es que si ajustamos todos los dispositivos a 512GB, que es como vienen de base con el MacBook Pro, como recomiendo en los MacBook Air, tendríamos un precio bastante similar e incluso se iguala en algunos países como en México. Así que ahora sí vamos a compararlos y os voy a dar mi sincera opinión de cuál comprar en este año 2023 o en el año 2024, ya que apenas van a cambiar. Y si sois de España y queréis compraros uno, os recomiendo Catwin principalmente porque, como estáis viendo, tiene más ventajas aparte de comprar el propio dispositivo. Algunos podréis tener Microsoft 365 incluido, también actualmente están realizando descuentos para la gama de Mac y además os van a dar 3 meses de servicios Apple incluidos. Vais a poder tenerlo en la descripción, así que también os voy a dejar un test para que os diga qué Mac es recomendable para vuestras necesidades en concreto. Simplemente respondéis unas preguntas muy sencillitas y ahí tendréis vuestra recomendación. Ya os digo, os lo dejaré todo en la descripción. Y vamos directamente con estas diferencias y empezamos por las diferencias de diseño. Y es que si ambos dispositivos se mantienen entre las 13 y las 15 pulgadas, todos los dispositivos un kilo y medio menos el de 13 pulgadas, que este sí pesa un kilo 250 gramos. Ya os digo, la mayoría de todos portátiles y podremos moverlos y llevarlos a cualquier lado. Pero ojo, porque el mayor cambio de diseño lo encontraremos en los puertos. Y es que el Air tiene solamente dos puertos Thunderbolt más el jack de auriculares, mientras que el MacBook Pro con el chip M3 tiene dos puertos Thunderbolt más el puerto HDMI y ranura de tarjetas SD. Así que si vas a utilizar mucho la importación de archivos a través de las tarjetas SD o también vais a utilizar el cable HDMI y no queréis utilizar un adaptador constantemente, sí que el MacBook Pro tiene ventaja en este aspecto. Eso sí, ambos tienen mismo teclado, mismo Touch ID, los altavoces son prácticamente iguales. Tenemos ese notch en todos los dispositivos y prácticamente la estructura es muy similar. Pero vamos con las diferencias que existen en la pantalla, porque aquí también hay diferentes cosas. Hay un cambio importante y es la tecnología de pantalla, que en el MacBook Pro es una pantalla Liquid Retina XDR, lo que significa que ya no solo tendremos más brillo básico de esos 500 nits a esos 600 nits, sino también el brillo máximo puede alcanzar los 1000 nits o los 1600 cuando reproducimos contenido en HDR. Esto obviamente sí se nota ya no solo en la calidad, sobre todo de los negros, sino más bien en el brillo que nos da este dispositivo, dependiendo del contenido que estemos reproduciendo. Es un pequeñito cambio que en interiores con buena luz no vamos a notar, pero a lo mejor si lo utilizamos en ciertas condiciones de mucha luz, sí vamos a encontrar estas diferencias. Pero obviamente lo importante y la diferencia de estos dispositivos es en el chip. Uno estamos hablando del chip M2, el otro de la siguiente generación M3, que están construidos de manera diferente. Uno tiene una arquitectura de 5 nanómetros, el otro de 3 nanómetros, significa que evidentemente el M3 será mejor. Pero ¿cuánto mejor? Pues empezamos por algo que tiene que ver con el almacenamiento. No tiene que ver con el chip directamente, pero este almacenamiento vamos a tener que elegirlo de base. Os recomiendo 512 GB ya prácticamente para cualquier usuario. Y en el primer test con este Disk Speed para leer la velocidad de estos discos SSD, tendremos prácticamente los mismos valores. Es cierto que los MacBook Pro tienen un poquito más de rapidez en cuanto a lectura, pero ya os digo que esto no afectará en el día a día. También me gusta realizar, ya ahora sí, relacionado con el chip, un test de navegación web. Aquí encontraremos un poquito la rapidez que nos encontramos a la hora de abrir pestañas, de navegar por la web, que sigue siendo bastante importante. Un aumento de velocidad del M2 al M3, 422 de puntuación frente a esos 486. Pero vamos realmente a lo que va a hacer funcionar ambos dispositivos, que es la CPU y la GPU. Si nos vamos con unos test rápidos, nos encontramos con este Geekbench 6, donde he comparado el M2 de 15, de 13 y también este MacBook Pro con el M3. Y la diferencia si nos encontramos con un incremento bastante notable, lo cual nos indica ya las primeras diferencias entre estos chips. Si nos vamos al Cinebench R23, por decirlo así, un test de estrés de rendimiento general de la CPU, nos encontramos también con esta diferencia entre el M2 de 13, el de 15 y el MacBook Pro con esos 9.626 puntos, que se aleja del M2 evidentemente y ya nos está diciendo que el rendimiento general y el incremento es de aproximadamente más de un 10%. Pero podríamos decir que donde más cambia es en la GPU, es decir, en todos aquellos gráficos que vamos a utilizar y todas las aplicaciones que utilicen la gráfica. Por ejemplo, aquí vemos las puntuaciones tanto en Metal como en OpenCL, donde las diferencias también son notables. Desde esos 25.000 o 41.000 del M2 de ese MacBook Air de 13 pulgadas, hasta el MacBook Pro con esos 30-47.000 de puntuación, donde sigue señalando ese aumento de potencia que vemos reflejada en estos chips. Pero lo que importa en la GPU es a lo largo del tiempo si consigue mantener tanto los FPS como el rendimiento. Y eso es lo que hemos probado con este chip 3D Mark Live de S3, donde aquí vemos como el MacBook de 13 y de 15 pulgadas tienen una puntuación menor que el MacBook Pro, pero ya no solo eso, sino que no consiguen superar ese 92% de mantenimiento de FPS y se quedan en aproximadamente un 79,6%. Yo os digo que en cuanto a juegos, tampoco estos dispositivos están pensados para ello, al menos de una manera regular, pero sí queremos de manera puntual que sepáis que hay estas diferencias. Pero nos vamos con una prueba real, aquí veremos un poquito con un programa como es el Final Cut, estas diferencias. Por ejemplo, al exportar un vídeo de 10 minutos, vemos como los resultados son bastante similares. Apenas hay unos segundos de diferencia, unos 5, unos 3, 5 segundos, al exportar este vídeo de 10 minutos, ya os digo, con un poquito de edición, a 4K, 30 FPS. Obviamente con los vídeos ya renderizados y esto nos indica en que sí, evidentemente hay diferencia, pero puede estar sobre un 10-15%. A muchas personas os preocupa la batería, en este aspecto ya sabéis que Apple nos da unas indicaciones generales y nos dice que más o menos duran las mismas horas, unas 18-22 horas de navegación web o de reproducción de vídeo y en la vida real con un uso estándar puede estar sobre las 9 horas, 9 horas y media, 9 horas, 55, casi 10 horas. En ese MacBook Pro M3 evidentemente es una nueva generación y está más optimizado. Pero en conclusión, ¿cuál recomendaría yo de estos dos dispositivos? Pues obviamente dependiendo de vuestras necesidades elegiría uno u otro, pero nunca elegiría el dispositivo básico de 8 GB de RAM y 256 o 512, a no ser que tengamos unas necesidades bastante básicas de navegación web de uso esporádico de aplicaciones profesionales como Final Cut, como Photoshop o incluso con aplicaciones ya de renderización, como aplicaciones como Octane o Blender. Si sois personas que lo vais a utilizar para la universidad o para trabajos puntuales o para escribir o para creación de contenido, el MacBook Air con el chip M2 tanto de 13 como de 15 pulgadas, si lo mejoráis un poquito podría servir perfectamente. Evidentemente está pensado el MacBook Pro para utilizar un poquito más de rendimiento y la versión básica podría solucionaros bastante si necesitáis ya dar un pequeño salto, trabajar con aplicaciones un poquito más allá. Yo me inclinaría hacia mejorar estos aspectos como la RAM principalmente de estos dispositivos. Así que como veis la decisión no la tengo clara, ni yo es un aspecto bastante difícil. Ya os digo que ambos dispositivos se parecen mucho, evidentemente hemos visto las diferencias en rendimiento, pero también esto se refleja en el precio. Así que os dejo en los comentarios que me digáis qué dispositivo elegirías de los dos. Como siempre, si queréis más comparativas, tengo por aquí arriba un montón de ellas del M1, del M1 Pro, del M2, del M2 con el M3. Al fin y al cabo, comparando todos los dispositivos con diferentes pruebas que es la forma objetiva de hacerlo. Así que chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.